Capturan a tres sujetos cuando huían a bordo de un taxi luego de cometer un robo en un supermercado del municipio de San Rafael del Sur. Erick Hurtado nos cuenta más. La policía de San Rafael del Sur demostró eficiencia al capturar momentos después de que habían cometido un robo en el supermercado Palí a estos tres tipos que responden a los nombres de Michel David Hernández Rivas, José Alejandro Suárez Arróliga y Félix Pedro Gómez Céspedes. De acuerdo a la información recibida, el trio de sujetos se movilizaron de Managua al municipio de San Rafael del Sur a bordo de este taxi color amarillo, placas M02244 y al llegar al supermercado entraron como clientes normales y simularon que iban a comprar y pagar varios productos en una de las cajas pero dijeron que los esperaran porque se les habían olvidado otros productos. Y fue cuando desaparecieron y lograron salir al parqueo con todo lo robado y retirarse en el automóvil que se movilizaban. Sin embargo, el vigilante logró tomar los números de placas del taxi por lo que de inmediato dieron aviso a la policía local que se movilizó en su búsqueda y los circuló logrando detenerlos en tiempo récord y recuperar todo lo que habían robado. Se nos indicó que el taxi utilizado para cometer el delito era conducido por el cadete Félix Pedro Gómez Céspedes quien ahora asegura ante las autoridades que solo andaba haciendo el viaje. Los tres detenidos que según nos informaron tienen antecedentes delictivos por robo y droga son originarios de Managua. Les informó en Acción 10 Eric Hurtado Urbina.